¡Hola! ¿Qué tal? Esto es J de Tecno. Bueno, hoy les voy a mostrar el nuevo juego de Robio, Angry Birds Epic, que se llama. Y es un juego diferente a lo que nos tiene acostumbrado Robio. Bueno, a diferencia del anterior, que ha sido de carreras. Pero bueno, volvieron a variar, volvieron a hacer algo totalmente nuevo. Como verán, acá este es el mundo, por lo visto, es más grande, obviamente. Acá esta nube se irá disipando y vienen apareciendo más cosas. Calculo yo que será la isla de los cerdos esta. Entonces, bueno, acá tengo diferentes niveles. Estoy ahora en este. Y es un juego por turnos este. Es un juego realmente muy diferente a los anteriores. Entonces, en este caso yo soy este pájaro, después vamos a hacer otros y vamos inclusive a hacer varios a la vez. Y acá tenemos al chancho, entonces mi turno para atacar y ahora le toca el turno al chancho. Tenemos diferentes armaduras. Mías, como de los chanchos, van a ir siendo diferentes. Los dibujos, los gráficos están realmente muy buenos, al estilo del Angry Birds Toons. Los chanchos son... hay muchísima variedad de chanchos, cosa que me gusta, que haya variantes. Realmente con muy lindos dibujos y animaciones. Me ha gustado mucho eso. Y bueno, vamos a ir teniendo diferentes poderes que elegir. Armaduras, bueno, de todo un poco. Por lo menos ha variado un poquito, Robio, en el tipo de juego de su franquicia, Angry Birds. Es algo un poco diferente. Pero realmente va a parecer un juego interesante. Cuando esté en la App Store va a ser un juego gratuito. Y va a tener, obviamente, compras in-app. Y, por ejemplo, acá rescato a Chuck. Y bueno, Chuck se terminó de encargar de los cerditos. Así que bueno, acá tenemos las tres estrellas. Eso sí que no ha cambiado. Sí ha cambiado esto. Hay una ruleta ahí para tener suerte. A ver si nos tocan tres iguales, calculo yo. Pero bueno, es un juego diferente de Angry Birds. Y bueno, vale la pena por ahí probarlo. Cuando esté en la App Store va a ser gratuito. Así que no va a costar nada probarlo. Y bueno, no hay mucho más que mostrarles. Es simplemente eso el juego. Un juego por turnos. Así que bueno, espero que les guste. Ya saben de suscribirse al canal. De seguirme por las redes sociales. Bueno, comentar cualquier duda que tengan en el video. Qué les pareció este juego. Si les parece aburrido. Si les parece que ya están aburridos de la saga de Angry Birds. Pueden comentar, dejar sus opiniones en el video. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Yo me voy a quedar acá jugando un poquito más. Este me está sacando la lengua. Lo voy a hacer sonar. MiF средestes defriend Dank passan. Entonces teff Inc 2750 sobre las redes sociales. Cochín que yeah connected a tu hamm monta webpage. Estas es fácil apurar a tuAngelo a trabajar en lachnite root. Lo sacan chopped государidad. Gracias.